¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a continuar con este DLC que tengo unas ganas de jugar brutal. Hola de nuevo, las cosas no están saliendo fáciles, ¿verdad? Me alegra que los dioses de la destrucción estén con nosotros, pero ¿crees que seguirán trabajando juntos? Y si empiezan a luchar de nuevo, vamos a ir a esta historia que tengo muchísimas ganas de jugar, que nos hemos quedado ahí a medias, que no he podido subir estos días historia. Guerreros al ataque. Vamos allá. Las tropas del orgullo manipulado están invadiendo la tierra. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace Fu, porque Fu me tiene bastante preocupado, ¿vale? Pero yo creo que vamos a poder darle solución a Fu. Creo que vamos a poder darle solución a Fu y creo que vamos a ganarle, gente. Creo que a Fu le vamos a ganar al final. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿La tierra? ¿Por qué Jiren decidió venir aquí? Oye, Belmont, tu gente está sembrando el caos. Parece que Carcerale y otros están atacando West City. Apuesto que han lavado el cerebro como a Jiren. Vale, así que han pedido a Son Goku y sus amigos que se ocupen de ellos. Vale, supongo que se habrán dispersado, pero Jiren, Topo y Dispo los dejo en tus manos. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Tremenda imagen de estos tres, ¿eh? Miradlo. Tremenda imagen de estos tres. Tremenda imagen. Recordad quiénes sois. Sois superhéroes, no supervillanos. Tremendo, ¿eh? Yo creo... Vale. Yo sé lo que va a pasar aquí. Uf, se viene un combate tremendo, ¿eh, gente? Se viene un combate tremendo. La historia de este DLC con Belmont me está gustando. Guerreros al ataque. Vale, primero lo que voy a hacer es meditar. Aquí necesito el modo bestia. O sea, aquí, gente, el best mode es ultra mega hipernecesario, ¿vale? El best mode es ultra mega hipernecesario. Pero vamos a recargar nuestro ki. Vale. 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 Vamos a por Jiren. Vale. Vale. Es Jiren el que está un poquito... Vale. 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 Vale, podríamos ir a por Topo. Por lo menos a Topo darle y destruirlo, ¿no? Ah, no me deja ni a uno ni a otro. Ah, vale. Sí, a Topo, sí, a Topo, sí, a Topo, sí. Topo está destruido, ¿eh? Vamos a por Jiren. Jiren. Me guau. Vamos, 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 vamos. Lo que no me gusta son los textos, macho. Los textos no me gustan. Los textos no me gustan. A ver. Vale. Qué raro ¿Te preocupa algo más, Belmoth? Si su objetivo fuera a apoderarse de este planeta Lo habrían hecho ¿Por qué? Porque les está controlando Fu, compañeros Ahora viene Goku, eh ¡Wow! ¡Mi líder! Siento el retraso Son Goku, creía que estabas protegiendo la ciudad Sí, pero entonces Bill me pidió a Vegetta Piccolo que cubriera la zona He venido para ayudar a derrotar a Jiren ¡Jiren! Son Goku Me gusta esto como miniatura, eh Me gusta esto como miniatura ¿Ahora vende la cinemática? ¡Wow! ¡Wow, mi líder! ¡Wow, mi líder! ¡Wow, mi líder! Las cinemáticas son brutales Ya está Vale, pongo la cámara Pongo la cámara ¡Epa! Vale Vamos a darle con todo a Jiren Vamos a darle con todo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uh! No le he dado ¡Ahí está mi Jiren! Vale Vamos a intentar recargar la resistencia al máximo Vale, voy a hacer una cosa Resistencia al máximo Máximum resistan Y le voy a dar con todo Aunque yo creo que Se va fuera Se va fuera pero hay texto, eh Se va fuera pero hay texto Voy a intentar guardar La resistencia Todo el rato No tengo a nadie más, ¿no? Hay que conquistar este planeta De hacer villar la luz De la justicia Es que Topo está manipulado Dispo también y Jiren también Yo creo que se van a levantar Y como se van a levantar Estoy todo el rato Intentando Se está debilitando el control de Fu, eh Yo no soy así ¿Cinemática? Uy, Jiren Creo que han vuelto a la normalidad Es que... Hemos hecho cosas terribles Siento muy avergonzado, Belmont Madre mía, no puedo creerlo ¿Cómo he podido desprevención Tanto que voy a la justicia? Habéis causado graves daños En el multiverso Sin embargo, hay un alivio Que estáis vuelto a la normalidad Bueno Debo darte las gracias De nada Además, hemos seguido nuestra revancha Jiren No has cambiado ni pizca, ¿verdad? Tu sentido de la justicia es colosal No nos pongamos pesados Por favor Eh, cinemática No nos pongamos vale ya han vuelto a Jiren ultra mega demonio ahora lo sabía la barra la barra de vida azul bro la barra de vida azul esto el modo bestia el modo bestia lo arreglará me pega más de popa vale yo creo que no le he dado me ha roto la resistencia a las aceitunas vamos 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 le he dado de rebote le he dado de rebote gente otra cinemática CGI me encantan en el Xenoverse las CGI están bien hechas la verdad están muy bien hechas mira esto me gusta también para captura ya la controlaba a tope ya no se puede hacer nada no se puede hacer nada nos cambiamos de ciudad pero esto creo que lo vamos a hacer en el siguiente episodio en el siguiente episodio gente nos cambiaremos de ciudad espectacular este episodio me ha gustado me ha gustado dadle al botón de like suscribiros para supongo jugar la parte final espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau